Con estos disque prestamistas, vamos a comunicarnos con Daniel Castillo, que nos va a dar más detalles sobre este caso. Daniel, adelante. Hola, qué tal, buenas tardes. Nuevas víctimas de estos sujetos dedicados a estos llamados préstamos del gota a gota, esta vez en la urbanización Las Flores, en San Juan del Urigancho. Miren nada más cómo han dejado destrozada una ventana debido a que lanzaron un artefacto explosivo. Pero afortunadamente no hay personas heridas, pero pudo ocurrir lo peor. Todo debido a que hubo un retraso en los pagos, al parecer, del dueño de esta bodeguita que se encuentra acá. Un préstamo de 2.800 soles, tenía que pagar 20 soles diarios, se retrasó tres días y el monto se duplicó. Estamos hablando acá con un allegado de este dueño de tienda, quien ha sido amenazado, porque han sido amenazados familia, vecinos, casi todos los que viven en este inmueble verde. Así es, de eso se trata, mi querido amigo periodista. ¿Y cuando esto ha ocurrido, ustedes se encontraban acá? No, bueno, los vecinos somos adyacentes a este local. Obviamente que escuchamos el estruendo estrepitoso de la explosión y bueno, y salimos pues despavoridos, ¿no? ¿Qué ocurría? Y era pues en la casa acá del vecino que había explotado la bomba, molotov, o no sé, algo parecido. Hay una carta que han dejado donde hay unas amenazas terribles, es al parecer a la hermana del dueño de la tienda. Así es, a la hermana de la tienda, que es una profesional y lo han dejado ahí la nota y bueno, pues esas son las consecuencias que estamos viviendo. Esta hermana no ha pedido el préstamo, sin embargo, también amenazan ahora a los familiares, no solamente a los que piden el préstamo, sino también a los familiares. Así es, una cosa trae cola a la familia, o sea, la hermana es una profesional que no tiene nada que ver en este asunto, pero se ve excluido en este asunto, eso es lo que tengo entendido. Han llegado hasta acá peritos, policía, gente de desactivación de explosivos, vemos acá incluso que hay un casquillo de bala, a ver si me acompañas Rafael, mira. Hay un casquillo de bala acá en la escena que han dejado también los policías al parecer, como esto ocurrió a las 11 de la noche, no han recogido todas las evidencias y destrozos, ¿no? Que no ocurrió, en ese momento han dejado todo cercado. Ese casquillo de bala son de días anteriores que vinieron a medianoche haciendo disparos, o sea, haciendo actos de su presencia, ¿no? Son varios días que están amenazando. Ya son varios días, sí, eso es efectivamente así. ¿Qué es lo que necesitan ustedes, señor, porque no se puede vivir así? Bueno, obviamente, lo que se fide, como toda nuestra realidad, es la seguridad, ¿no? Y que estas cosas, pues, la policía que tiene especializada debe intervenir en esto y terminar con esta gente fascinerosa, ¿no? Eso es lo que pedimos, como todos los vecinos, como todos los ciudadanos. Muy bien, señor, gracias por este testimonio. Estamos viendo que cada día aumentan estos casos y la gente está con temor, con miedo de que pueda pasarle algo malo a ellos, a sus familiares, porque vemos que ahora el préstamo ya no se le cobra a la persona que lo solicita, sino también a los familiares los amenazan, dejan cartas, lanzan bombas, disparan, y las personas lo único que le piden a la policía es que frene de raíz a los integrantes de estas bandas criminales que están, mantienen en zozobra a la población. En este caso, no son peruanos, no se sabe si son venezolanos o colombianos, pero señalan que no son peruanos los que realizaron este préstamo, o llamado préstamo, del gota a gota. Esta es la información desde San Juan de Lurigancho. Adelante con ustedes, estudios.